Y Recope registra el robo de 1.400.000 litros de combustible. Esto equivale a 444 cisternas juntas. 12 personas fueron detenidas por este delito en lo que va ya de este año. Son 415 kilómetros de polioducto que las organizaciones criminales buscan para robar combustible. Se han detectado hasta esta fecha 50 tomas ilegales, es decir, cada dos días. Se realiza una intervención por parte del personal especializado de Recope. Estamos hablando de que el robo de combustible se castiga con una pena de entre 5 a 15 años de prisión. El transporte y la distribución ilegal de combustibles está penado entre 1 y 4 años de cárcel. La receptación de combustibles, que es que alguien consciente de que el origen del combustible es ilegal, lo acepta, lo almacene y lo venda posteriormente. Está penado de entre 1 a 5 años de prisión. Hasta el momento se han descubierto 23 túneles y así también se destruyeron. Cada 5 días se da un nuevo hallazgo. Esto significa que incluso se hayan decomisado hasta la fecha 1.400.000 litros de combustible. Eso equivale a 44 cisternas juntos. 50 tomas ilegales. Para que todos tengan claro, aproximadamente cada dos días tenemos que hacer una articulación de una logística con un equipo sumamente especializado para poder atender una de esas tomas ilegales que ocurren en los 415 kilómetros. Según las cifras, además del combustible que se decomisó, también se han ejecutado 10 allanamientos, se han detenido a 23 personas y se decomisaron 17 vehículos. De esta forma es que se descubren este tipo de hechos. Ellos lo que hacen es llegar a este tipo de tuberías. Unas están expuestas, otras están a 3 metros de profundidad, 2 metros, dependiendo de la zona geográfica. O sea, instalan este tipo de llave, si lo decimos de alguna manera, se le conoce como abrazadera, o le soldan una llave de este tipo. La colocan sobre la tubería y de acá instalan una manguera. Se recibieron hasta la fecha 35 denuncias a la línea confidencial. Incluso el crimen organizado estaría detrás. Aquí hay crimen organizado involucrado. Es decir, la inversión que hay que hacer para instalar este tipo de sistemas, la red de trasiego, de distribución del combustible, necesariamente implica que hay organizaciones criminales detrás de eso. La institución ha tenido pérdidas de más de 11 mil millones de colones en los últimos seis años, siendo el 2023, en donde han perdido unos 3 mil millones de colones. El 50% del combustible que se roban es diésel, el 40% es combustible jet y un 10% más es de gasolina.